Estrañamente se arregló Agarramos este primero Una cosa asquerosa que me gusta Coño déjamelo más barato las cosas Ahora si me están doy a dos Suena bueno Todo está bueno Ah que es de siren Y no me dice que me quita la vaina Hagamos daño Sin piedad Creo que debía agarrar el de llenar la barra ¿Por qué? Esto está bueno Vida No me vale tiempo a ellos ni de pelear Eso No hay nada ahora No hay nada 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 ¡Suscríbete! 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 apuesto que una de las habilidades que aprendes con esa oscura i hate this stuff yoda Ocupen vainas Ya queda más Enamorado, muere, se afiña Otra vez Nada, me dio duro Upa De dos niveles No entiendo bien eso, pero... Vamos a intentar No mal Ay dios, mi amor Que logramos aquí No, no No, no No, no Salte ahí, Nick No 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 agarrélo No 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 Tasty Ah No Enamorado Y ahí le doy Durísimo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya pensaba que... ...que podía quedar... ¡Enamórate! ¿Se perdió? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya me quieres padre? ¡Ya me voy! ¡Suscríbete! ¿Y no me quieres? ¡Ah! ...me dices que se lo pegue, qué deuda... ...fיתando... ¡No va a salir! destruido antes que explote bueno ya vimos como es aquí si hasta aquí chicos bueno, se cumplió la misión esperamos una próxima